El proyecto Paisaje Tetubán ha sido la oportunidad que el Ayuntamiento ha dado a ciertos colectivos y artistas para tener una visión local de lo que puede mejorar el barrio. Yo creo que es un experimento, intenta generar espacio público desde agentes culturales del propio barrio. Tetubán es un barrio muy heterogéneo, tanto en sus edificios, hay edificios nuevos junto a otros muy antiguos, altos junto con casitas de una planta y eso mismo hace que los espacios en los que se ha actuado son también muy variados. Actuar sobre elementos urbanos con intervenciones, pero que sin embargo de muy bajo presupuesto. Con lo cual lo que ha supuesto, creemos, es un reto para todos los equipos que hemos actuado. Se han desarrollado a lo largo del eje Marqués de Viana, allí están concentradas varias medianeras, pintura de muros medianeros, dos plazas que son la de Hierbabuena y Leopoldo de Luis y un pequeño solarcito en Lope de Aro. Nuestra parte es la parte de huerto urbano, era una cosa que nos apetecía mucho hacer dentro del marco del proyecto, porque priorizamos mucho lo que es un uso colectivo del espacio. Conocemos el barrio bastante bien, pensamos que faltan muchas zonas de reunión, hay muy poquitos parques, muy poquitas plazas, la gente lo demanda. También lo elegimos porque está detrás del colegio Juan Ramón Jiménez, entonces nos parecía fundamental poder tener una interacción con los niños del cole, que por la experiencia que tenemos les encantan estas cosas. Pero desde este momento ya están viniendo mucha de la gente que está trabajando duro, son vecinos que se han animado, que no conocíamos, que son vecinos de la zona que entienden que esto va a ser para ellos y que les apetece trabajar. Estamos muy contentos porque están muy implicados, están viniendo muchos niños, padres con sus hijos, entonces es muy bueno. Y luego que estamos aquí trabajando al mismo tiempo con la gente de La Fresquera, MUD Estudio y Galería Magdalena, que está muy bien porque es muy divertido, somos muchos aquí. Estamos haciendo una intervención, es un homenaje a los vecinos, entonces hay una primera fase que es el fotocall, que las fotos las hacen las chicas de MUD Estudio. Hemos montado ahí una pecera en la que el agua está medio llena, entonces las personas parecen que están sumergidas y luego nuestra idea es imprimir todas en lona y en el solar que hay un poco más abajo de esta calle, detrás del colegio Juan Ramos Jiménez, pues ponerlas todas. Al final hacemos un gran mural colectivo, en la que además de las fotos hay distintas zonas. El muro unifica todas las partes de la intervención del solar. Los distintos usos que va a tener el solar en un futuro y luego también el nombre de la instalación es Emergiendo, que también queríamos transmitir un mensaje positivo. Nos encargaron hacer el cerramiento del solar y nosotros proponíamos, pues con este muro, crear un espacio urbano que fuese público, como creando una especie de plaza. Como estructura hemos utilizado los palés como elemento repetido, que hemos creado como una especie de ondulación que va rompiendo la esquina y va creando hacia el interior una grada y luego va creando como un espacio recogido también en la zona del final. Tuvimos que, al principio, allanar todo el terreno, que fue bastante complicado. Continuó apilando los palés que hemos ido clavando y ahora estamos con los últimos retoques, que queremos pintar un poco todo el recorrido de la ola. Al final tiene mucho que ver con la intervención también del muro, que ellos lo llaman Emergiendo, y que tiene como todo un solar al final la temática del agua, que le da como un hilo conductor a todas las intervenciones. Esta intervención en la plaza de Leopoldo de Luis la hemos realizado entre cuatro equipos diferentes. Para la parte de la arquitectura hemos participado PES Arquitectos y Estudio Montes. En la parte de las intervenciones verdes la ha realizado Germinando y la parte que se refiere a las intervenciones en los casetones y la incorporación de textos de poemas de Leopoldo de Luis, que es el poeta que da nombre a la plaza. Esa parte la ha realizado Perricad. La idea era llevar todo lo que era una representación de la poesía del poeta en la plaza para que la gente supiese realmente quién es. Partimos de una selección que nos hizo su hijo, Jorge Urrutia, intentando destacar un poco titulares para ir un poco dándole más fuerza a los textos. Estábamos también en relación con las asociaciones de vecinos más cercanas y cuando nos asignaron ya esta plaza ya teníamos la idea anterior recogida desde el año que se hizo el aparcamiento de que los casetones se habían quedado como unos elementos que estorbaban y que además faltaba sombra. Se han aprovechado estructuras que ya existían en la plaza, como una pérgola que no tenía, sin embargo, ningún elemento de sombra y además hemos colocado otra pérgola en una zona de la plaza que estaba desnuda y que no tenía ningún uso ni ningún atractivo. También con la combinación de los muros intervenidos artísticos, nosotros tenemos ahí a Asuso 33, que ha hecho un muro precioso y que acompaña la intervención también. Tanto el feedback como el resultado es que ha mejorado el aspecto de la plaza que está claramente para los que la viven diariamente. Y ese temor así un poco de algo como que va a durar muy poquito, pues está aquí, se está respetando, se ha mantenido y sobre todo que ha montado un interés por lo que estaba haciendo. Pues el proyecto Paisaje Tetubán parte de una encomienda del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid con un presupuesto bastante modesto y empezó con la red de agentes culturales de Tetubán, después estos agentes involucraron a otros. Área de las Artes, por otro lado, Junta de Distrito, que la verdad es que se han portado fenomenal, Intermediae y luego un montón de colectivos del barrio, incluso también ha habido algunas reuniones de trabajo a las que han venido asociaciones de vecinos. Entonces, bueno, la idea era un poco eso, recoger las opiniones de todo el mundo para poder elaborar una cosa lo más consensuada, lo más ajustada también a una problemática local concreta del barrio. Ha sido un proceso bastante consensuado de esa red, de una serie de reuniones, para ver qué hacemos, unos intentos más o menos fallidos de apertura a otros agentes. Y al ser también experimental, pues también ha tenido un poco sus fracasos, sus éxitos, ha sido un poco un ten-con-ten, que yo creo que también es lo más interesante. Creemos que esa es la forma en la que nos apetece hacer ciudad, vivir los conflictos para que esos conflictos sean los que denoten de qué manera hay que actuar en la ciudad, no que esos conflictos hagan que no se actúe en la ciudad. Ya tenemos mucha más experiencia, mucho más recorrido y que esto se pueda realizar en otros lugares y que pueda ser de una forma mucho más fluida la colaboración entre ciudadanos, instituciones y entre las propias instituciones. Bueno, yo he participado dentro de mi asociación en un taller de visitas guiadas, tanto por las intervenciones como por patrimonio, por puntos de Tetuán que nos parecieran de interés. Creemos que la mejor manera de buscar esas relaciones es explicando qué se está haciendo. Hay un proceso de unos arquitectos, de unos colectivos, de unos artistas que están trabajando y que están tomando contacto con el entorno. Te permite que la gente hable del espacio público, hable de problemas, porque muchos de estos temas se hablan en sus casas, en sus comunidades de vecinos, pero no salen fuera. Creo que es importante las visitas por eso, tanto por la imagen exterior, gente que viene a conocer Tetuán por esto, como por la gente de aquí, los habitantes, los residentes que estén un poco más implicados, no solo con las intervenciones, sino con su barrio en general. El proyecto de Ventanas a Tetuán es un proyecto de recuperación de la memoria histórica de Tetuán, concretamente del paisaje urbano. La idea surgió a raíz de vecinos con los que yo hablaba sobre la historia del barrio y entonces ellos me contaban muchas anécdotas que me parecía interesante transmitir a otros vecinos. Entonces me ocurrió la idea de las ventanas como una invitación a los vecinos, a que así como caminan o pasean por su barrio, invitarles a mirar a través de una ventana al pasado. En cada una de las ventanas puse una fotografía antigua cedida por uno de los vecinos, seleccioné las cinco que fueran más representativas de los distintos temas que me habían ido comentando y bajo cada una de las fotografías inserté un código BIDI. La idea es que disfruten de las fotos antiguas, de conocer cómo era el barrio antes y también invitarles luego a que vayan a la web y miren esas entrevistas. Es una manera de embellecer y enriquecer el paisaje de Tetuán, pero no solo en el aquí y ahora, sino que es algo que puede seguir creciendo en el futuro y al mismo tiempo en el pasado, porque a más memorias más rico es nuestro paisaje. A la hora de buscar sitios, lugares de intervención, Marqués de Viana, esta calle, quizás de las más significativas del barrio, porque representa un poco lo que ha sido la evolución. Tenemos casas bajitas que están fuera de la alineación, que están en medio de la calle, en medio de la acera, bloques más altos. Y esa diferencia entre casas bajas y casas altas genera esa diferencia, esas medianeras que no tienen ventanas, que son paredones, que no tienen mucha vida y que acaban muy degradados. Ese problema, esa carencia o esa circunstancia, sin embargo, en este proyecto se convierte en el soporte de arte urbano. Estos muros fueron seleccionados dentro del grupo de trabajo y los han encargado de desarrollarlos diferentes artistas. Muchos son de reconocido prestigio, han trabajado en Madrid y otros tantos han trabajado en Tectuano o viven en Tectuano. En esta calle veremos cuatro intervenciones. La primera, que es de San, es un artista figurativo. Según vamos bajando, vemos esta, que es la de Borondo, de las más potentes, de las que más significado tiene. Tenemos dos murales de DemiLink a ambos lados del mismo edificio. Y luego en la calle Almortas, que no es Márquez de Viana, pero está justo en la esquina, hay una intervención de Spike. Aquí tenemos 150 cámaras mirando al mismo sitio. Una manera de llamar la atención, en fin, despertar tu interés. Yo creo que es una de las cualidades del arte urbano. Otra de las grandes intervenciones, y que es de las más reconocidas, es la de Suso 33, en una medianera de la plaza de Leopoldo de Luis. Es un agente importante dentro de toda la intervención, porque es vecino y ha sido un poco el anfitrión del resto de artistas que han trabajado en esta intervención. Y aquí estamos trabajando exclusivamente desde el punto de vista del arte. No solo es un hecho que se produce en espacios específicos, como museos o salas de arte, sino que se puede producir en la calle. Bueno, el proyecto se llama Hipertube, y básicamente yo creo que ambos lo hemos definido como un monumento habitado. Nos valemos como de la monumentalidad del objeto, para generar una expectación, a partir de esa expectación, un interés de los diferentes vecinos del barrio, y a partir de ahí entrar un diálogo con ellos y empezar como a gestionar también todo lo que rodea al monumento. Reivindicamos un poco también la utilidad de lo inútil, o sea, no tiene ninguna función concreta, no es un parque infantil, que esa aparente inutilidad está empezando a dar otros usos que ahora mismo no son posibles en espacios públicos de al lado. Por ejemplo, nos interesaba mucho el tema de la adolescencia y de cómo hay una serie de grupos de usuarios del espacio público que no están representados en el actual espacio público. Y aquí en Hipertube, por ejemplo, hay otro nivel de cobijo, hay distintos niveles, entonces queríamos experimentar un poco con ese mobiliario público amplificado o aumentado. Planteamos la instalación como una estructura inacabada y, de alguna manera, que no solo sea versátil a la hora de pensar la actividad que puede pasar dentro de ellos, sino también en la generación de nuevos elementos que puedan ir completando la estructura y adaptarla igual a unas necesidades que a posteriori puedan ser reclamadas por el barrio, etc. Este proyecto se llama Ganando metros para la ciudad y consiste, de manera muy sutil, generar una mínima infraestructura para generar una nueva posibilidad de vida en un barrio, en este caso en un espacio abandonado que era este solar. En las plazas donde habitualmente se trabajan con medios más formales, el rol del ciudadano, digamos, que no tiene tanta capacidad de interacción. Lo que creemos que puede ocurrir a partir de ahora, a partir de que acondicionamos una parte de este solar, es precisamente la contraria, que sirva para prototipar pequeñas plazas en las que el protagonista se convierta en el ciudadano de a pie. Entonces, se vea si realmente tiene en uso o no, que se puedan modificar en función de lo que ese ciudadano reclame. En espacios en la ciudad tan pequeñitos, se puede hacer un estudio mucho más cualitativo para tener en cuenta lo que realmente la gente necesita en cada sitio. Tiene esa vocación de, a partir de ahora, ir trabajando la parte más de ingeniería social para ver si se puede tirar el muro esquinero y que en el chaflán de las dos calles la plaza se abra o si realmente los vecinos prefieren que es que lo que haya es una puerta con una llave y entonces que ellos sean los que decidan los horarios. Se regala espacio público en Tetuán y sería un exitazo si por presión vecinal o necesidad vecinal acaban cayendo los muros y este espacio se integra de manera natural en el barrio. Ganar metros de ciudad compleja, que se regula mediante mecanismos distintos, ganar metros de espacio público en solares que son privados o que tienen un uso más privativo, ganar metros en espacios para relacionarse, ganar metros también en conflictos que hagan que los vecinos cuando utilizan la infraestructura tengan problemas y tengan que solucionarse, ganar metros en otra forma de hacer ciudad. Madrid está empezando a poner sus ojos sobre un barrio que ha estado por muchos años olvidado. Ahora mismo se está hablando de Tetuán más que nunca y yo creo que todo eso puede ser positivo para el barrio. Como vecinos también echamos de menos un planteamiento más ambicioso y que incluya temas sociales, temas de vivienda, temas de movilidad, pues sin embargo a mí me ha parecido que se han conseguido unos resultados impresionantes. Yo creo que el reto empieza ahora y es cómo se asimila esto y cómo los vecinos lo hacen suyo, lo continúan, lo critican o no. Y que ahora mismo, el proyecto Tetuán está en el momento más emocionante, en cómo darle continuidad, aprendiendo de los errores, solucionando o trabajando en los conflictos, aprendiendo también de las ventajas, pero aceptando también las críticas que vengan por parte de fuera, de dentro y tal. Este es el camino, a lo mejor es un primer paso solo, pero desde luego es el camino. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.